¡Mira Chancurrito! ¡Empasada al juego! ¡Los manda y hay suerte! ¡Cuando! ¡Hay un regalo de un regalo! ¡Ahora parece que tiene un regalo de un regalo! ¡Jancurrito Casal! ¡Vamos a ver si cae! ¡Aquí de eso! ¡Mira Mueva! 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 ¡Aquí está el estirio de Juventud! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Miza Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Mira Mueva! ¡Como ya no! ¡No ha sido formal! ¡Mira Mueva! ¡Vamos a ver si cae! ¡Mira Mueva! ¡Aquí está! ¡Si a al lado! ¡Aquí está! ¡Si a al lado! ¡Aquí está! ¡Si a al lado! ¡Aquí lo desuade! ¡Dice el técnico! ¡Aquí está!